Bueno, lo que estamos haciendo es hacer lo primero que nada hacer un descacharrizado que es lo que por ahí evitar todo lo que es, más allá de las precipitaciones que hemos tenido durante todo el año mucha problemática de lo que es mosquito en todos los barrios entonces lo que se está haciendo es un, como vos dijiste, un descacharrizado cosa de evitar por ahí la proliferación de ese mosquito ya sea la de desagypti u otros tipos de mosquito lo que por ahí se recomienda, más allá del descacharrizado que la gente en lo posible, ¿no es cierto?, cuide su propiedad en cuanto a lo que sea el corte de pasto, que no se acumule en ningún lugar el tema de agua el corte de pasto, bien corto el pasto, los residuos, las ramas, si tienen ramas que por ahí saquen o saquen o se triture, se vea la forma por ahí de que no junta humedad no darle las condiciones aptas para la proliferación de ese mosquito, ¿no es cierto?, cambiarle, como siempre las recomendaciones, cambiarle constantemente el agua a nuestras mascotas si tenemos dentro de la casa todo lo que junte agua dentro de las planteras cambiar eso porque el mosquito vive prácticamente la de desagypti dentro de nuestro hogar o vuela siempre 50 metros en lo que es la periferia de nuestro hogar y siempre acordarse que el mosquito siempre prácticamente pica de día hasta la tardecita es donde mayor impacto tiene también recomendarle siempre que usen repelentes y bueno, por ahí sí está dentro de las posibilidades de cada vecino que fumiguen por ahí sus casas lo que nosotros no hacemos es hacer excepto caso que haya una alta infectación de un barrio ahí sí nosotros hacemos el bloqueo, la fumigación pero por el momento no podemos hacer fumigaciones ir y tirar venenos en los barrios lo que se hace por ahí, si se detecta un caso que todavía no se ha detectado un caso en Puerto Rico se hace el bloqueo de esa casa y de las casas aledañas ¿Hasta cuándo se va a extender la campaña? Vamos a estar haciendo todo este mes de diciembre y si es posible parte del mes de enero pero lo ideal es terminar ya este mes con el tema de descacharizado hacer lo más rápido posible